Hola, amigos. Bienvenidos al Learn Spanish Podcast. Las redes sociales, buenas o malas. Las redes sociales ofrecen muchas ventajas, pero también muchas desventajas. ¿Piensas que está bien compartir toda nuestra información en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat? Los jóvenes son los que pasan más horas al día conectados a las redes. Comparten todas sus experiencias e incluso sus rutinas diarias. En mi opinión, toda esta información gratuita les afecta negativamente en el desarrollo de la personalidad, ya que hay adolescentes que les importa más tener un me gusta en Facebook o un seguidor en Twitter que estudiar o estar con su familia. Esto afecta tanto a los resultados de los exámenes como a la relación con sus familiares y amigos. Por tanto, pienso que necesitamos más control en las redes sociales. La edad mínima para poder usar estas redes debería ser la de 16 años. También creo que es importante controlar la información y los vídeos que los jóvenes ven en Internet, pues pueden copiar comportamientos inaceptables. ¿Y tú qué piensas? ¿Las redes sociales son buenas o malas? Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!